Conozco viejas a lo menso pero no me asusto Unas con caderotas grandes son de las que busco Ojos chinitos con el pelo negro bien buenotas Unas nalgotas y para chupar unas tetotas Grandesitas, jugosas y bien redonditas Y en la noche cuando duerma serán almohaditas Para soñar como los reyes y no como bueyes Yo quebro corazones como si fueran las leyes Me vale madre lo que digan porque todas son Hechas iguales cuando se les baja el calzón Así que lo mejor será que ya no digan nada Ninguna puta es derecha, no hay mujer honrada Yo no me alejo, me reflejo de cualquier espejo A mi nunca me van a ver la cara de pendejo Tu eras dulce pero con un corazón salvaje Y poco a poco me enseñaste, cambio tu carácter Yo masco chicle y bailo rock y tengo viejas ya montón Yo soy el más cabrón, mi apodo es el rapelón En este mundo muchas putas tienen calentura Y a veces pienso si vale la pena mi aventura Yo sigo arriba como si fuera una pinche nave El chisme corre como el agua de la pinche llave El tecolote sigue siendo el jefe de la banda Yo soy el que controla todo, yo soy el que manda Ahí les voy otra vez para que sepan todos Conmigo no se juega, se las doy de muchos modos Me miran y muchas suspiran por lo que les hago Luego me voy y me desaparezco como mago Tragando pisto en el carro lleno de mujeres Las viejas solo sirven para que nos desplaceres Unas bellas, unas placas, otras gordas Otras bien arizonas, otras putas se hacen sordas Pero ya saben que conmigo no habrá vacilada Y la que se quiera pasar saldrá perjudicada Yo ya les dije vale más que cierren el hocico No digas nada vieja o si no ya no te pico No digas nada vieja o si no ya no te pico No digas nada vieja o si no ya no te pico No digas nada vieja o si no ya no te pico No digas nada vieja o si no te pico No digas nada vieja o si no te pico No digas nada vieja o si no te pico No digas nada vieja o si no te pico